que logramos alinearnos y logramos establecer y ya, y ahí ya es historia. Fíjate que para esta retoma llevamos trabajando aquí de la mano más de un año. Sí, cuando te conocí, pues obviamente era toda una situación de déjame, espérate, hay que alinearlos a todos otra vez y volver a hacer, y esto nos tomó más de un año. Entonces realmente, como dice Julio, esto es un milagro. Así que no se puede perder el milagro. Yo estoy sin trabajo desde abril. O sea, por tu culpa no es. No, 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 les cuento esto de manera que ustedes sepan como el compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Yo esto, ya hice un año, yo sé desde abril, yo estaba presentando un reality en Colombia, porque muchas cosas se han hecho desde Betty la Fea, y esto, imagínense nosotros los actores desde abril tratando de organizarnos, unos diciendo, ok, yo me espero, yo me espero, yo me espero, ya, Natalia, ya. Y esto fue, mira, hasta hace un mes estábamos, ¿seguro? Porque voy a decir sí a esto, no, 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 seguro, quieto, ok. Es un compromiso, es un compromiso con la gente, con la gente, por ejemplo, que nos está viendo ahora, que nos está escribiendo, cada año, yo, por ejemplo, acá hay, no sé, varias páginas de fans de Betty la Fea, que justo en este momento nos están escribiendo. Yo no sé ellas cómo hacen, porque RCN no suelta los videos de Betty la Fea, pero ellas tienen todo, ellas tienen todo más organizado que Netflix, más organizado que, con todo el respeto, que muchos periodistas, tienen miles de fotos, entonces es un compromiso con todas estas personas maravillosas que quieren a Betty la Fea. Ok, para allá. Buenos días, mi nombre es Jeffrey Palma de Plancha Hits, Expert TV, Televisora de Costa Rica. Primero que todo, quiero darle las gracias a la empresa Arceyut, siempre nos toma en cuenta para estas grandes producciones, muchas felicidades a la nueva productora y muchos éxitos. Los actores, quiero darle las gracias por habernos hecho, ser tan felices con esta gran producción, habernos hecho reír, habernos hecho llorar, pero sobre todo por darnos la oportunidad de poder revivir lo mejor de esos tiempos ahora en vivo. Bienvenidos a Costa Rica. Lo mío más que una pregunta es un consejo. Ahora que estamos pasando tantos momentos de crisis a nivel mundial, me gustaría saber ustedes que alcanzaron el éxito a nivel mundial, como ninguna otra novela, lo dijeron ahora, lo ha hecho en la historia. ¿Qué mensaje le darían ustedes a la juventud, en especial a los estudiantes de actuación, de teatro? Y muchas gracias. Esa es mi pregunta. Mira, los consejos para la juventud es, tratemos de retomar, puede sonar como un cliché, pero no sé si saben de los decretos, de los cuatro decretos. Cuidar las palabras, por ejemplo, es uno de ellos, que es maravilloso, todo lo que digas se queda. Así que cada vez que digas algo debes cuidar muchísimo las palabras. Otro consejo maravilloso es nunca suponer, no se debe suponer jamás. Otro es no tomar nada personal, para que las cosas no te dueran tanto. Y el otro siempre es hacer tu mejor esfuerzo. Y ahí es donde la actuación entra a jugar un papel muy importante, por lo menos en el caso. Siempre, siempre, siempre que subo al escenario, o que estoy grabando algo, o que estoy estudiando algo para mi carrera como actriz, es haciendo mi mejor esfuerzo. Y nosotros entregamos el 100% y si pudiéramos más, en cada una de las funciones y en cada una de las presentaciones, porque además es un agradecimiento. A través de la pantalla de televisión uno puede agradecer. Infortunadamente, es una imagen que está ahí, que se grabó hace un tiempo y que no puede ser. La experiencia Betty Teatro les permite tanto a ustedes como a nosotros hacer como un intercambio de energías que no se imaginan lo que es. O sea, es algo que ni siquiera nosotros teníamos previsto, ni siquiera lo imaginamos. Nunca, nunca. Y para nosotros, por ejemplo, desde la función número uno, nosotros hicimos 50 funciones en el momento. Desde la función número uno, uno no sabía si parar, si llorar, si abrazar, si es una energía, un sentimiento demasiado hermoso. Eso es lo que tiene que pasar en la juventud. Ese es el sentimiento que debe existir siempre en cada joven. De esa energía positiva, de ese amor, de ese mérito, de ser merecedores. Lo tienen todo por delante. Y hay que ser responsables con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora yo. Sí, ahora él. Ahora yo me voy a poner que estar asentando. Yo no sé qué está pasando con la tecnología. ¿Cierto? En vez de avanzar en el campo de la actuación, uno se entera como si nos vamos para atrás. Entonces ahora todos estos muchachos jóvenes creen que ponerse una toalla en la cabeza ya es representar a una persona. Entonces estamos viendo una cantidad de comediantes. A mí me gusta que sean lanzados, pero eso tiene un fondo. Eso hay que estudiar. ¿Cierto? Hay que trabajarlo. Hay que ser disciplinados. Y a veces los muchachos creen que la cosa es sencilla y esto hay que formarse. Hay que inspirarse. Hay que buscar esas fuentes de inspiración. A ustedes acá, ¿qué les digo? A los actores costarricenses, miren, se están generando cosas muy valiosas acá. Se está generando una sociedad de gestión que se llama Interartis Costa Rica. Que yo sepa, Alejandra Portillo está ahí, está en la cabeza. Y nosotros desde Colombia, no solo desde Colombia, estamos colaborando mucho con la sociedad de gestión costarricense. Nosotros ya llevamos con esa experiencia más de ocho años, en la cual yo soy vicepresidente en Colombia de la sociedad de gestión. Y esa sociedad, por ejemplo, acá en Costa Rica, eso va a fortalecer muchísimo el trabajo de los actores costarricenses. Esto es otra charla mucho más larga, pero de que les va a favorecer, les va a favorecer muchísimo. Y por favor, estén pendientes de esa sociedad de gestión. Estén pendientes de, no sé si acá hay Ministerio de Cultura, pero que los senadores estén atentos a todo lo que va a pasar con esta sociedad para bien de los actores costarricenses. Muchísimas gracias. Aquí está la parada de micrófono. ¿Soy solo yo? ¿Es un frío? No, está, es que estamos... No, está, no, está. No, está, no, está. El primer año, no, 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 no. ¡Hasta luego! Hola, Yorlena, ¿cómo estamos? Muy bien, muerto. A los actores y actrices, muchas gracias por venir a Costa Rica. Y el chaval de esta. Yorlena, nada más yo tenía una pregunta. En un país no se paga 31.5% de impuestos para hacer shows y es uno de los más caros de la técnica, sino el más caro. A eso les vamos, huelgas, todo. ¿Cuál fue, digamos, la decisión suya de poder meterse a un negocio que creo que está un poco, pues no diría yo saturado, pero si es un negocio más riesgoso que es? Bueno, gracias por su pregunta. El tema riesgo yo creo que depende desde dónde lo vemos. Y eso depende del show que se trae. En este caso, para mí, traer Beto y la Fea no tiene absolutamente ningún tipo de riesgo. Pienso que los precios son completamente accesibles, a pesar de que Costa Rica todos sabemos que no estamos en el mejor momento, pero me parece que Beto y la Fea es un show familiar donde se puede compartir con sus hijos, con sus abuelitos, con sus tíos, un show que ha ido de generación en generación. Así que el riesgo se ve desde el punto de vista y el show que se está ofreciendo al público. En este caso y en mi caso estoy completamente orgullosa y si por mí fuera traigo Beto y cada cinco meses. Y eso que no hemos empezado. Gracias. Gracias. Ok, el microplanda por ahí. ¿Por qué es eso? Permiso, solo que me atraviesa. Buenos días, Núñez, Eric Grisano de Cera 24 Noticias para Natalia y para Jorge. Julio. 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 Desde sus personajes. Porque ahora lo que vamos a ver es la historia de Betty y de Freddy con sus problemas económicos, de Marcela que le se ha dado la vida imposible a Betty. Pero cuando la novela terminó Marcela se fue y Freddy tenía como unos intereses ahí con la obra María. ¿Qué creen ustedes que fue de la vida de esos personajes después de Betty? ¿Y dónde estará Marcela? ¿Se iría con Patricia encima? ¿Ya Freddy se habrá casado con la obra María? ¿Qué creen ustedes que pasó con ellos? Yo ese ejercicio no lo he hecho, esa tarea no la he pensado. No, no sé, yo creo que Marcela hizo su vida, Marcela es una mujer emprendedora que me imagino que habrá hecho una nueva empresa tal vez, independiente de Hernando Mendoza y de lo que significaba Ecomoda. De hecho, en Ecomoda nunca se planteó el regreso de Marcela. Y me imagino que estará felizmente casada, con un hombre que sí la valoraba, con un hombre que no le den fiel. Y no, creo que eso sería lo que pasaría. Y claro, Patricia es como la amiga boba que uno tiene siempre, está con Javi como un loro aquí trepada. Yo creo que Patricia y Marcela siempre van a estar juntas. Pues sí, es como ponerse a imaginar en dónde andaría, ¿cierto? No sé, el preio vendía perfumes, aunque no se vea en la novela. Es que de dónde le sacaba plata para los vestidos, es que se los dejaban a plazo. Y además tenía que... Yo supongo que tendría un local en un centro comercial. No tendría otro hijo, sino seguiría criando al... Que ya es un varón, ¿no? Ya tiene a 24 años el hijo de Abra María. Así que ahora sí estaría disfrutando más y gritando en las noches con ella. Muchas gracias. Ok. Ya para irse a una conferencia, vamos a darle la palabra a algunos para que puedan dar detallitos que les hizo falta sobre la producción, entradas, precios y demás. Igual saben que tienen el contacto de nosotros por cualquier duda, consulta, acreditaciones y demás, pero eso ya lo vamos a ver. Sí, bueno, muchas gracias. Para reforzar lo que inicialmente decía yo, Lenni, en cuanto al tema de que hoy se sale a la venta a las 2 de la tarde en este show, como empresa, si yo producco, si estamos manejando lo que es la gira centroamericana, pues en esos días vamos a estar... Bueno, iniciamos acá en San José, o en Heredia, les decía, yo más bien estoy fallando en ese tema, porque yo les decía, el evento es en Heredia, en el Palacio de los Deportes, y luego pues vamos a El Salvador y vamos a estar en Guatemala y Panamá, a nivel de la gira centroamericana con el show de Vente y la Fea. Hoy a las 2 de la tarde salen las entradas, igual ahora en el comunicado ya van en mayor detalle, el tema de los precios, de las localidades. Y también agradecerles, nos acompañan dos fundadoras del Club de Fans de Vente y la Fea, tal vez para que las conozcan, las fundadoras del Club de Fans de Vente, que ya hace más de un año o más han creado el Club de Fans, y son las que han venido insistiendo, ¿verdad?, que cuando y le han dado seguimiento a todo el proceso, y hoy las quisimos invitar acá. ¿Verdad? Muchas gracias a todos de antemano. Yorleni. Bueno, no, yo creo que ya Sergio me reforzó la información que di al inicio. De nuevo, muchísimas gracias por venir ante el temporal y ante el tanto bloqueo. De verdad, de corazón les agradezco que estén acá. Y de nuevo, gracias por el apoyo. Ahorita ya es como más público, pero muchos de los compañeros que están acá me han apoyado desde que yo inicié en esto. De verdad, gracias. ¿Cómo no te vas a apoyar? No, cómo es. No, pero es que es una mujer increíble. Desde que la conocí, ella fue hasta Bogotá. Es una mujer increíble, emprendedora, perseverante. O sea, no tiene por qué fallar y tampoco tiene por qué pensar que no tiene la capacidad para hacerlo, porque si no, no hubiéramos estado con ella en este evento. Porque Betty La Fea Teatro es una plataforma muy grande, es de gran forma. O sea, nada más la escenografía pesa dos toneladas y media. Entonces, son 19 artistas en escena. Más que pesa, eh, Berta. Berta. Ah, sí. Bueno, pero esa no la toman carácter. Está hecha una mamacita, luces, además. Es divina. Sí, eso sí. La van a ver. No es nada. O sea, toca usar relleno. Sí, pero también en la novela. Sí, pero es que en la novela estaba embarazada, acuérdate. Además, ella tuvo su... Bueno, sí, ella tuvo su... Bueno, por eso era que comía y comía y comía y comía. Porque, pero fíjate, es una anécdota que de pronto nadie sabe. Bueno, y es que ella, eh, empezando la... No, después de un tiempito de la grabación, de que iniciamos, queda embarazada. Y ella pensó que se tenía que retirar. Entonces, Fernando muy hábilmente le dijo, no, ¿cómo voy a retirar a Berta? No existe la menor posibilidad. Lo que vamos a hacer es que empiece a comer y a comer, y a comer, y a comer. Y entonces, claro, con el embarazo ella se iba engordando, 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 engordando. Y fue maravilloso todo ese... Esa transición, esa transición fue el indicio. Y bueno, ya, se me fue lo que estaba diciendo por su culpa. Bueno, no sé, ya, chao. ¿Qué era? No sé. Ay, tenemos como saber quién compre la primera boleta. Y eso sí, correcto. Sería lindo hacer como un reto. No, no como un reto, sino como un premio. ¿Qué se nos ocurre? De un mirandreed, una fotito con todo el elenco. Es el mero que compre la... Bueno, puede ser. ¿Y qué pasa si son las diez, por ejemplo, las diez primeras personas? Podemos hacer una reunión después, atrás, para que esté con nosotros. Sí, nos tomamos fotos. ¿Sí? Por la clase. Sí, sí, es fácil. Rico. Vale. Bueno, chao. Gracias. Nos vemos el 17. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que yo sé que un fuerte aplauso. Como ustedes fueron, todos son un amor de persona, como decimos aquí en Costa Rica. Si ocupan algún detalle, igual vamos a estar...